caso óscar se produjo lo que habitualmente ocurre con algunas mujeres que por temor no quieren denunciar en este caso en particular la mujer y eso lo aclaramos no hizo la denuncia trató de proteger al hombre porque llega está con mucho miedo si lo concreto es que el momento en el que el hombre le propinó el golpe fue grabado el vídeo fue incluso viralizado ocurrió en plena avenida de upané porque será que se pelean y llamo y llamo le pega a tomar por la cara y llamo andá vele se está pegando el hecho de violencia ocurrió este sábado de noche a un costado de la avenida defensores del chaco en upané la pareja procedía a comprar comida de un puesto ambulante cuando el violento hombre empezó su ataque según la policía ambos estaban en aparente estado etílico el agresor había iniciado una cena de celos que terminaría finalmente con la brutal golpiza la mujer aunque el vídeo rápidamente recorrió las redes sociales la mujer negó a los agentes de la comisaría 23 central del pané que haya sido agredida incluso ni siquiera levantó denuncia contra el hombre la señora se negó a realizar la denuncia de referente de la violencia familiar verdad negando que hubo violencia en el lugar verdad de igual forma gracias a las imágenes captadas desde un celular se pudo corroborar la agresión por lo que los datos fueron derivados al ministerio público para una intervención de oficio